Bueno, hoy día estamos en el mes de julio del 2016 y cumplo prácticamente un año con este canal de reportera de Perú en Alemania. Entonces, la verdad, lo hice porque me encanta hacer videos y tomar fotos. Entonces yo dije que es una forma de guardar mis recuerdos, qué mejor que en un canal de YouTube, incluso tenía otro nombre, al principio era reportera minuto a minuto, hasta que dije, no, mejor que sepan que soy de Perú, pero sin el afán de tener suscriptores, sin el afán de ganar dinero, sin el afán de hacerme famosa, simplemente para guardar mis videos. Y bueno, al principio más o menos, poco a poco me fui perfeccionando y ahora ya es un día muy especial para mí, porque tengo mil suscriptores. YouTube, a las personas que tienen mil suscriptores, las reconoce como algo muy especial. Entonces creo que llegué a esa pequeña meta para poder estar en, se puede decir, porque te dan preferencias, ¿no? Cuando ya tienes más suscriptores, te dan 15 minutos más para que tú puedas hacer videos, para que puedas cambiar tu imagen, porque cuando eres nuevo en YouTube, no puedes cambiar tu imagen personalizada, tus videos son pequeñitos, de 5 minutos, entonces tienes algunas ventajas. Entonces yo me siento ahora muy feliz con mis mil suscriptores, que hoy día se cumplieron, y agradezco a todas las personas que me siguen, que me escriben, que me halagan, y no saben cuánto reconforta saber que hay gente que reconoce, porque es como un trabajo buscar las luces, las ediciones, los lugares, que es algo que le guste a la gente, entonces no es tan fácil tener la paciencia. A veces yo un video lo hago con 7, 10 videos para uno solo, pero bueno, me encanta. Así que quiero agradecer a todas las personas que me siguen, y algún día escribiré que tengo 10 mil suscriptores. Hasta los próximos 10 mil suscriptores. ¡Oh, fíjense! ¡Chis!